Muy buenas tardes doctora Bennet. ¿Podría decirnos por favor su nombre y de dónde es usted? Sí, con mucho gusto. Me llamo Ifa Bennet. Soy irlandesa, pero he venido de Inglaterra en la Universidad de Oxford. ¿Qué estudió en Oxford usted? Yo estudié geografía, más que todo geografía humana. ¿Ha realizado investigaciones aquí en Perú? Sí, por lo de mi doctorado, la tesis de doctorado lleve a cabo las investigaciones de campo acá en Ucayali, más que todo en Ulimar, en Nueva de Quena y por todas esas zonas. ¿Qué labor va a realizar usted aquí en la UNED? Bueno, es muy interesante. Estamos todavía en el proceso de ver exactamente cómo va a ser, pero mi trabajo va a tener dos ejes. Uno va a ser un diplomado que estamos ahorita desarrollando. Es un diplomado de investigación para los estudiantes de acá, de la UNED. Y el otro eje es desarrollar la investigación científica acá en la universidad. Buscar colaboraciones, fondos para ampliar el ámbito de investigación acá. ¿Cuánto tiempo va a realizar investigación aquí en la UNED con usted? Bueno, vamos a empezar por lo menos un año. Voy a estar acá trabajando en esto y más allá de eso ya veremos. ¿Qué expectativas tiene usted aquí en la UNED con los estudiantes y con los profesionales que hay? Bueno, espero que el grupo, o sea, los matriculados en el diplomado pueden salir con más conocimientos sobre la recopilación de datos, análisis y escritura, ¿no? Y con los colegas vamos a estar colaborando para publicar más, tener más investigaciones en revistas. El objetivo principal de su visita y su estadía acá es la investigación, doctor. Sí. Para poder sacar mayor publicaciones científicas y poder realizar diplomados y cursos internacionales. ¿Estos cursos van a tener también la presencia de más profesionales? Sí, como parte del diplomado. El diplomado va a ser por unos 20 estudiantes de la UNED matriculados acá. Y una parte de ese diplomado va a ser conferencias de invitados. Hemos invitado profesores y doctores de varias universidades, tanto de Perú como del extranjero. Entonces vamos a empezar con eso en abril y cada mes por lo menos una conferencia con un profesional. Y vamos a enfocar el diplomado, el primer diplomado en servicios ecosistémicos. Entonces van a venir los profesores de afuera para explicar sobre sus investigaciones, qué es que les interesa, cómo han llevado a cabo sus investigaciones, para inspirar, ¿no? Y para que nosotros podamos desarrollar un poquito más de pensamiento crítico acá con los estudiantes que están haciendo el diplomado. ¿Hay mucho que hacer aquí en la UNED investigación? Sí, hay mucho por hacer. Y estoy muy animada, muy emocionada también y con mucha energía. Siempre hay muchas cosas muy interesantes que ver. Pero siempre hay que tener cuidado que estamos investigando cosas que realmente importan a la gente del país, ¿no? Muchas gracias, doctora.